Primeras hogueras de las chicas ¿Estáis preparadas? Tengo muchísimo miedo Es que le conozco como si le hubiera parido, de verdad Me siento que me da vergüenza Si te tengo que decir ahora que no quiero estar con Hugo Es que era lo que yo sabía que iba a ver La isla de las tentaciones Hay más imágenes para ti A partir de ahora empieza el juego de verdad Mañana a las 10 de la noche en Telecinco